De repente parece que, como si la cultura crítica fose un fenómeno de nueva aparición, por lo menos en España. Y ahí me elevaba a conclusión contraria, a todas esas alteraciones que se había notecido que se iba institucionalizando, normalizando. Yo percibo en estos momentos como esa cierta paradoja, a veces esa reclamación de esto no va a cambiar, esto no evoluciona, etc. Y al mismo tiempo estar desbordados por lo rápido que está cambiando todo. O reto sería ese, ¿no? Cómo conseguir achegarse a sociedades coa cultura de educación también como emblemas o epicentros, ¿no? Y sin que todo anterior pueda quedar reducido a unas pequeñas dosas de participación, a una transparencia simbólica. O sea, yo he llegado a la conclusión de que en la educación debes ser un activista, o sea, cuando aprendes tienes que ser un activista. O sea, tienes que hacer cosas reales, tienes que resolver problemas, tienes que enfrentarte a la realidad. Y yo siempre pongo el ejemplo que para mí un activista es un emprendedor, en el sentido profundo la palabra emprendedor, el que se atrave, o sea, el activista como el que cambia las cosas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.